Buenas tardes muchachos, vinimos a la plaza caminando, que llevamos muchas manitas, que es que se las hicieron así con las manos, como comiéndolas, yo creo si, con cada quien un colomio, Danielito Aquí el clima está bien bonito, como no está exagerado caliente, verdad, ni frío, nomás aquí lo que les hace falta es viento, ¿no? Y allá nosotros tenemos mucho viento Pedimos unos tostilocos, te vas a ensuciar, Danielito, estira el pesco eso así, imagínate eso, así mero Y pedí mi paleta, y un vaso loco, y un vaso loco, esa nunca, esa paletería es nueva, está ahí donde está eso verde Cuando yo vivía aquí no había, creo que nada Sí, les encantaron las nieves, ¿los dos? ¿Qué paleta? Irán das bien birriando Danielito, brincando por las calles de Santa María Siempre me gustaba venirme por esta banqueta Aquí había un árbol bien grande Yo creo que este ¿Ya? Sube tus pollos Vamos a ir con mi hermana Sí los saludé Buenas tardes Vamos a ir con mi hermana Ana Isabel Este Que nos invitó a cenar, a comer, a almorzar Y para allá vamos Nada más que Juan no ha llegado, ¿huntas, Juan? Fuimos nosotros a la plaza y vinimos Sí, pensé que ella iba a estar aquí y no Ya está bien impuesta Yo también cuando estaba chica, hasta la fecha no me gusta traer un vestido o algo Si no traigo chor Y me dijo, ¿me vas a poner un chor? Y yo nomás para tantearla le dije, no Y dijo, yo no voy a salir sin chore Yo no voy a salir sin chore Y le digo, no, pues te sientas bien No, yo quiero chor Andan en la moto de Freddy Uy, ahorita que te caigas, eh Vámonos Tu tío está cantando Ve a cantar con tu tío Ya llegamos al antro Para las moscas, ahí voy Mira, se ve bien Freddy Como que los ojos, ¿sí? Le pongo de frente Tienen una barra aquí Y luego ponen música Y aquí vamos a comer Como si fuera un, ajá Ah, ahí van a comer ustedes, Daly Ándale Ahí bebes, Daly ¿Qué pasó? Ya te vendré El banco, Daly Agárralo otra vez O así yo te lo no lo hace No Aquí es la casa de mi hermana y mi cuñado Allí se prenderá, papá Mi mamá quiere ver sus tacos Me ha perdido la luz Hola Está chido el ambiente Como con las luces Aprovecho Vamos aquí Sabudeando unos deliciosos tacos Que aquí nos acaban de obsequiar Mi hija, la Isabel Varela Unos tacos de carnita de res Muy sabrosos Vamos a hacerle la lucha A ver si podemos Nos invitamos ¿Y tu salsita? Están mirando Y le hagan por venir Y lo comer Porque Es más bonito ver comer Que comer Ah, no Tiene guayaba Un poquito piña ¿Sandeado? No tiene sandía Ay, entonces tiene ¿Melón? ¿Sí? La trago del chavo Es de melón Pero París es de sandía ¿Quién las quiere? Freddy ya nos hizo unos jarritos Es que quiere que cante yo creo Ahí está la botella La misión es acabarla Ahí sí Acabamos en el suelo Mi hermana Mi cuñado Danielito Allá está De Lincoln Para sellar Flautas Daniel no pudo decir que no Mi mamá también Está me engañón Eh, Freddy echándole Le va a echar cloro Dile yo también le voy a echar cloro Andy pues Les llaman la Paloma Y eso se lo van a dar a Juan El que dice fuerte, hermosa mujer Se lo van a dar a ti ¿No? Ya nos vamos Bien llenito Solo sí Aquí te quedas puesto No te creas Ya súbete Súbete, súbete No le... No, está seca Súbete, Danielito Traigo tacos aquí Para ahorita que lleguen Sé que le van a querer Ahí va Van a hacer una birria Para mañana Que la ven chila Es la carne Tiene hígado ¿Ya hizo su salsa mi mamá Para enchilar su carne mamá? Ajá La cena Y la deja toda la noche lentito Un rato ¿Cómo? Y ya la dejo en la lumbre Un rato Con chile bien Y ya la comodora en la olla Y ya la ponemos En esa Una cuchara ¿Mamá? Es más gay ¿Es más gay? Es más gay, ya es más ¿Para qué? Para que vaya debajo Para que no se pegue o le dé sabor ¿Qué es? ¿Danielito? ¿Qué es? ¿Este es? ¿Este es? Ajá Papá Mil le sacó la carne Ayúdale a mi mamá, Danielito Dale vueltas a la carne Para que se llene de chile todo Y de sal Huele bien bueno eso Como que el chile Ahí está Danielito de birriero El birrierito Usted va a ser birriero ¿Eso es el perro? Mamá Que si es el perro Está meneando Dale vueltas Ya te van a asar Es más gay, mijo Tú vas a picar Mira Porque pica Porque pica el mamá ¿Pica el mamá? ¿Tu papá con un año, pues? Después del 48 Sí Con un año y medio, mamá Miren, fui a traer la cámara Porque ya Ya casi acabo Mi hermana está haciendo el consomé Le estamos ayudando a mi mamá Y el arroz Ya está Miren, así quedó lo que Hizo mi mamá anoche Y ahora hay que sacarlo Y Y picarlo Qué bonito se le fijaba Y ahorita va a ser el consomé Para Para la Birria Pecando birria Lo que voy a cuitear Mi hija Es muy buena para trabajar Jitomate Se le pone Se le pone Se le pone Hemos que desbaratar todo O que les digas ¿Qué le pusiste? Ah, se le pone Jitomate Cebolla Ajo Laurel Un poquito de Sí, la ve Se le pone Amor Mucho amor Eso no es donde quiera Pero si no tiene amor ¿Verdad? Si no tiene Si no tiene Mi amor No sabe Ay, se le pone un poco De honor suiza También No, consomé Consomé, ajá Yo siempre también le pongo A muchas comidas consomé Ya sabe la gente Todo Dice mi mamá Que la gente ya sabe Ya sabe No, hay veces que no sabemos Porque nunca han hecho ¿Verdad? Sí El Lupito es bueno A pecar carne Eres la buena Para trabajar Contrataciones Dijo mi papá Y del mismo caldo O del mismo Del mismo caldo Que va a salir Pero nomás Salió bien poquito El birria de venado ¿De qué? De venadito De res No le dijo a Danielito Que es de perro Y luego Danielito Me movía la carne Y decía Es el perro Miren, ya quedó Mi papá Con sus ejotes Del corral Les puso ¿Qué? Sí Ejotes Ejotes ¿Qué? Una cucharadita Nomás Una cucharadita Es que Babel es muy Manche Ándale Ya nos dieron Aguamil Y nos tocó Hoy es sábado Y aquí los aguas Se lajan Yo lavo La sabores con esta Creo que hasta la Se la van La sabores la No lo puedo creer Que con esas tremendas uñas Estés lavando A mano No las haces Para el mismo Ay Ahorita me quito yo Y siguen Ahí No sé Se quedó Sí, muy bien Es que las dejan Bien feas los niños Ella va viendo nada Pero las uñas ¿No te impiden? No Me impido nada más flojera No No me gusta nada Ay, sí, sí viene No No Van a correr y la grabando Malas nieves Melisa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Sí ¿Una de la abrigo? ¿Una de chum? ¿Eh? ¿Qué es eso? 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 ¡Vení! ¿Quién será ese muchacho tan guapo con un niño? ¿Quién será ese muchacho tan guapo con un niño? Con su primo. ¿De qué trae ella? Tresa, vainilla, noes, galleta, chicle y chocolate. ¿Te pongo chocolate? Sí, me da... ¿Trae azul? Sí. Azul y amarillo. ¿Quién es esa niña pompuda? Sí, 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 sí. Me necesitan los zapatos para lavarse los... Esa niña pompuda. ¿Yo? ¿Él es tú? ¿Quién es? Me. No, no, no. Esa niña pompuda. No, no, no. No, 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 no. Yo no voy por las... Ni se ven. No, no, no se ven. No, no se ven. No se ven. ¡Oye! Te encargo de las pestañas que me las pierdas, eh, por favor. No, no me voy a pelear mucho. Pero... Bueno, ahorita tenemos... vamos a atender estamos platicando llama pero ya va a llover y mi ropa hola estoy aquí muchachas buenas ya me peiné lluvio lluvio y se secó y mi ropa y la tenemos en sillas ahí en donde dios nos dio licencia danielito qué estás haciendo ahí atrás ni negar a mí vamos a ver si conseguimos de las pestañas que se las compré en tepeche pero pero no había largas no sabía medianas y me las rellené según yo me gustan porque las traía bien peloncitas no y con una es que siento que se ve el ojo más apagado con estas pestañas que con las otras como que las otras quedan bien comparadito el ojo así estamos esperando a su mamá tomas fotos tú sí sabes a esta cámara de aya sí o mira yo no lea yo tú eres de anelito verdad jaylen y dale y dale y qué están haciendo y que a dónde fue una nieve una nieve de las de santamaría de la paz muy ricas si te gusta cuál nieve te gusta más las de las de chocolate y que estás haciendo esperando mamá eres un niño muy bueno sí muy noble me peo eres un niño noble no no hablo en inglés sí en inglés sí espérate y una tal y el NADA A quédan es que danielito la trae jajajaja y y que era la cámara jaja que sí que venimos por la mano gracias chapa no el vado jajaja A ver, voy a ver si puedo entrar aquí los dos. O sabes que mejor tú en la mano. Tírales un chorrito. ¿Está muy lleno? Sí, se va a tirar. O tómenselo ahorita un poquito y ya. ¿Qué es? ¿La mano? ¿Ya toma? ¿Ya tengo a la mano? Yo llego a tomarme mejor. ¿O le echa a mí? ¿Ya? ¿Ya? Diga, avisamos a que te va muy lleno. Voy a cargar a Gabi ya. Mira. Ay, yo no sé que me vas a cargar. Voy a cargar. Cargarte. Estás grabando. Lo que no suele beber. Los pelos. Y la nariz. O está abierto tu puerto. Ahí está. ¿No quieres tú? ¿Dónde está mi mamá? ¿Se bajó? Ya, está atrás. Ando enferma. Por eso no puedo camber. No, la veo. Ven, Tirito. ¿Vas a irte caminando? Ajá. ¿Ya vienen, tira? Mi mamá es Orozco. Cuando como no conozco. Estoy mala. Está escondida. Mabel no quiere que le hace daño. No, no quiero porque se va a ver. Mabelita. Que si quieres chocolate. Muchachos, ¿cómo lo hago para llevarme de estas para allá? Vamos por unas paletas. Mi chongazo. Dice Gaby que parece que lo tengo bien largo. Ajá. No encontramos pestañas. Vamos a cortar. Y a ver cómo nos quedan. ¿Cortar de las otras? Ajá. ¿Se podrá? Ajá. ¿No pica? No, no. Sácalame. Ahí vienen los niños. Estamos esperando los tacos. Oye, mientras habíamos de ir a comprar el cilantro, queremos hacer birria tacos. ¿Sí? Tacos de birria. Ya, cómetela. Miren, también. Gámenla. Tú, tía. Yo me voy a comer las guapas de Tahirin. Ja, 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 ja. Ya pasamos por los tacos. Pedí. ¿Qué crees que pedí? ¿Qué? ¿Carnes? Carnes para llevar para allá. ¿En serio? Sí, le quiero llevar a Andrea, le quiero llevar a mis hermanos, a Héctor, le prometí, a mi cuñado. Y fueron a traer cilantro para los tacos. A la tienda. ¿Y no le puedes hablar a Gaby? Para. Para pedirle queso. No traigo el teléfono. ¿Te sabes el número? No. Pues mi mamá, entonces vamos por los tacos. ¿Dónde? ¿Aquí en la esquina venden queso? ¿Queso de cuál tú quieres? ¿Como de barra? Hay queso, sí, de evidencia que tengo yo, que tenemos. ¿Con Héctor hay queso? ¿Venden las bolsitas de 90 pesos? ¿Tú te bajas? ¿Pero cómo bolsitas? De a kilo. Está lloviendo. Vamos a darle un pequeño placer. O mi mamá se va. ¿Bolsitas no son? ¿Cómo bolsitas? O sea, un kilo de ya, como para hacer pizzas. Fue a traer queso a mi hermana. ¿Dónde? Le hago les platico en la cámara. ¿Qué fue a traer queso, a ver? Ustedes, yo he comido, no tienen una idea. Pero es que aquí no sabe igual la comida que allá. ¿No? No, aquí sabe más bueno. Como estas fresas con crema. Ay, ya nunca pido de esto. ¿No? No. Daniel sí a veces pide, pero no. Me da a probar, pero no es lo mismo. No sé por qué. ¿Qué? Y luego las paletas esas. Es de ahí, es Gaby. ¿No ven ahí, es Gaby? Oh, sí, es Gaby. ¿Y la secundaria? La secundaria acá. No, ya no grabé. ¿Verdad? Es que se me hacen las calles muy chiquitas. Y eso que estoy acostumbrada a manejar esta camioneta yo. Pero ponen carros de un lado y carros del otro. Y siento que apenas la libro. Sí. Me da miedo. Es que quieren... Es un carro de Freddy, pero lo va a echar para adelante yo creo, para que podamos meter los carros otra vez. Pero ¿saben qué? Yo no meto esto. No, y con trabajos Juan estaba llorando que casi se llevaba la lavadora hace rato, ¿verdad? Sí. Dijo, bueno, yo... Estaba muy angostita la cuchera, pero es que... No, ven tú, yo no meto esto. Daniel, tú, yo no. Abre otra puerta. Está lloviendo, dile. No, no le haces abriendo todas las puertas, yo no. No, me da miedo, se me hace bien chiquito todo. ¿Verdad, despacito? No, tú. A ver, dame los vasitos que están ahí porque se la da la troca y se van a tirar. Ahí hay unos vasitos. Tacos de birria, nomás que mi mamá no tiene luz aquí. De el que comparte y comparte le tocan la peor parte. A ella le tocó el desbaratado. Ajá, sí, nos tocó los más feicitos, pero pues así es. Yo siempre en la casa hago eso. A Daniel le doy los más bonitos. Y a mí me tocaron las chilequilas. Ey. Pero están buenos, ajá. El queso bien quemadito, doradito. Ay, está lloviendo. Es aclamato. Sí. Ya sé, fue mi hermana y está lloviendo. Se fueron todos. Y hasta ahorita a los niños se les antoja comer. Daily, están comiendo sopita que hizo mi hermana hace rato. No he parado de comer yo muchas veces. Mi hermano va a salir porque están haciendo una... Tienen un montón de arena allá en una casa. Está lloviendo y está preocupado que la arena se... El agua se va a llevar su arena. Ay, Sebas. No, bebé. Ahorita es bien.